¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, Johnny Kicks. Bueno, eh... Tengo un poco... Unas cosas que comentarles. No he subido videos porque ya lo saben. Estoy en mi último año de escuela y me está causando un poco poder hacer videos por tantas tareas que me mandan. Trabajos y esas cosas que ustedes ya saben. Eh... También quiero decirles que seguiré haciendo videos de Smash y los vlogs también de... Los días miércoles voy a hacer vlogs y los sábados serán de Smash. Y... Sinceramente ahorita no he estado algo muerto de ideas de cómo... ¿Qué videos hacer? O algo así. Yo sé que no tengo tantos fans o no tengo ningún fan, diría yo. Pero quiero decirles que cualquier aporte que quieran hacerme, yo lo haré. Cualquier cosa, díganme ¿Qué quieren que haga? Yo lo haré. Es en serio. Puedo hacer cualquier cosa. Así que díganme por favor en los comentarios eh... ¿Qué quieren que haga? Porque... Sinceramente he estado muy... Muy... Muerto de ideas. O sea, no, no, no puedo... No sé qué hacer, sinceramente. No he estado muy bien. No he pensado mucho así... ¿En qué quiero hacer? Así que ni toco. Por favor, me ayuden. Por favor. Díganme lo que quieran que haga. Un tag o algo así. Eso sería más fácil. Porque... Siento que es más fácil. Disculpen por tantas redundades que estoy muy nervioso. Porque yo no estoy tan acostumbrado a hacer videos. Pero... Bueno. Gracias. Eh... Solo. Cuídense. Bye bye. Los quiero mucho. Ya saben, tengan un feliz día. Un feliz tarde. Y una feliz noche. Bye bye. Bye bye.